Se dice adicionalmente que Antauro Mal está haciendo proselitismo desde el penal. Pero no se dice que casualmente, desde que se le ha cambiado de penal ya no es eso. Porque verdaderamente se le han aislado los celulares, porque se le ha restringido y porque hay mayor seguridad. Algunos medios, presidente, decían, ¿cómo se le permite celulares que converse por teléfono? Antauro Mal, Antauro critica concesiones de su hermano Ollanta, haciendo política desde el penal en el régimen anterior. Y los medios de comunicación habían venido, no criticaron que hacía política hasta el penal. Hermano de Ollanta, Ollanta lo trata de traidor. Antauro Mal llama a Felón, a Ollanta Ollanta. ¿Acaso no estaba haciendo política y política descarada entre los penales? ¿Acaso no dirigía a su movimiento no cacerista y que nosotros lo condenamos por ser un movimiento fascista, por ser racista? Y por eso quiero zanjar claramente. Miente que algo queda, que también es una posición fascista. De aquellos que han dicho que tiene contacto con la bancada. Ningún contacto. Como vocero puedo decir que en mi vida he conversado con el señor Antauro Mal, que no lo conozco personalmente. Y que es una trabajadora, no es una asesora y por eso exijo a los asesores del presidente del Congreso que nos digan a qué asesora se refieren porque no es una asesora, una técnica que se comunicó y que ha sido separada inmediatamente del Congreso por eso. Porque nosotros deslindamos claramente con movimientos extremistas que ven en el predomino de la raza cobrisa el futuro de nuestro país y eso los demócratas no lo podemos permitir. Y que adicionalmente tenemos entendido que el congresista Rolando Reate conversó por teléfono, que el congresista Yeo de Siman, que el congresista Velázquez es que por un teléfono que le pasó, el congresista Gustavo Espinosa. Y acá hay otro tema, presidente. Acá hay otro tema, presidente. Se están chuponeando los correos del Congreso. Saludamos que eso nos haya permitido descubrir algunos casos e incluso nuestra bancada hace una labor de asepsia. Pero exigimos, porque así como están chuponeando ellos, también nos están chuponeando. Exigimos al presidente del Congreso, a la mesa directiva, que inmediatamente declara en reorganización la oficina de informática y se forme una comisión investigadora del chuponeo de correos electrónicos en el Congreso porque no es justo, es ilegal. Y porque eso atenta contra la tranquilidad de todos y cada uno de los congresistas. Hay que recalcar otra cosa. Sale un señor declarando en la Plaza de Armas de Lima, pero acaso se dijo que esas declaraciones son anteriores, de meses atrás, y se les ha querido presentar como declaraciones actuales. Por eso cuando el congresista Iberico decía, si ese señor se escapó, hoy ya está declarando en la Plaza, ¿qué pasará con Antauro? No, señor. La seguridad se ha consolidado y esas declaraciones no son de la fecha. Y por otro lado, nos alegra lo que ha dicho el ministro y el presidente del INPE, ya se logró bloquear los celulares y las señales de correo en el penal en el que está el señor Antaurumala. Y eso está bien. ¿Y por qué no se hacen todos penales? Porque es un tema más complicado y es un tema de presupuesto, porque creo que están encontrando soluciones sabias que nos van a permitir en poco tiempo aislar a esta lácara que está en los penales. Secuestran desde los penales, cometen asaltos desde los penales. Y casualmente, lo que dijo la congresista Mavila, que se pretende cada vez que sucede algo, afuera el director de penales. El director Juan Luis Pérez Guadalupe no es ni siquiera de nuestro partido y estoy seguro que ni ideológicamente es cercano. Pero lo está haciendo bien. Pero cada vez que hay un problema, cambiamos a un director de penales, estamos generando desestabilidad y estamos impidiendo que se realicen los grandes cambios que el Perú requiere. Porque una de las formas más concretas de destruir la lucha, la violencia delincuencial y terrorista es dándole seguridad a los penales como este gobierno ha comenzado a hacerlo. Y además, en el penal, donde está el señor Antaurumala, hay menos internos, más fácil control. Y por eso mismo nosotros exigimos al INPE que se reafirme el control, que evitemos privilegios que hasta la fecha no se han dado y que definitivamente continuemos con la gran transformación también en los penales como una de las condiciones básicas para lograr destruir a la delincuencia común que tanto daño hace nuestra patria, la delincuencia narcotraficante y la delincuencia terrorista que hoy día están haciendo lobbies, que están presionando para que este proceso fracase a través de la censura a nuestro ministro de Justicia y a nuestro jefe del INPE. Ellos tienen el respaldo de su bancada y obviamente también el respaldo a las medidas que están tomando. Gracias, presidente.